Aceres, voy a calentar, voy a calentar, compartan, 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 conectense, conectense, que voy a calentar, voy a calentar, voy a calentar anormalmente, verdaderamente y calentadoramente, pero voy a calentar, ¿eh? ¿Viste? ¿No viste? Te lo perdiste, pero voy a calentar. ¿Está bueno ya? ¿Está bueno ya? ¿Voy a tener lo que hacer? Yo no quería hacerlo, pero lo voy a hacer, voy a calentar. ¿Que tú me estás hablando a mí? ¿Que tú me estás hablando a mí? ¿Que tú no me estás hablando a mí? ¿Ok? No me hable, peleado. ¡Chao! No me hable, pero voy a calentar. Voy a calentar anormalmente, calentadoramente y verdaderamente. ¿Tengo que hacerlo? Lo voy a calentar. Acopiate. Bueno, no acopiate. No se dice acopiate, para hablar bien. Acopiate. Bueno, acopiate tampoco. Porque acopiate viene de acopio. ¡Copiate! No, tampoco acopiate. Cospiate. Bueno, ya acopiate. Voy a calentar. ¿Está jugando esto? ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Qué tú me estás hablando a mí? ¿Está partiendo el cerebro a mí? ¿El cerebro? ¿El cerebro? ¿Me lo estás partiendo a mí? ¿Viste? ¿No viste? ¿Ya te lo dije? ¿Te lo perdiste? Repartan, 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 compartan, 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 compartan. Calienten, 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 que voy a calentar. Anormalmente, verdaderamente, calentadoramente. ¿Estás loco, eh? Yo no lo quería hacer. Pero lo voy a hacer. Lo voy a tener que hacer. Porque la verdad, verdadera, verdaderamente, no tengo otra opción. Voy a calentar. Así que, ¿está jugando? Yo soy de la caliente. Véjate eso. Y como te dije ahorita, no me quiere hablar, no me hable. No me dirija la palabra. No me la dirija. No me dirija. Yo me dirijo yo mismo. Es que ni yo mismo tengo dirección. Yo vivo en la calle. Yo vivo en la caliente. Yo vivo en el reparto. Repartan, 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 compartan, 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 compartan. Y conéctense, 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 que ya está bueno ya. Voy a calentar. Tienen que parar. Anormalmente, verdaderamente. Y calentadoramente. Tienen que parar. Tienen que parar. Tienen que parar. Tienen que parar. Esto. 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 Para. Tienen que parar. Retroceso. Para atrás. Esto. Cuidado, que hay niños. Yo lo sé. Para atrás. Tienen que parar. detense detense luz roja tienen que parar ¿hasta cuándo es esto? porque voy a calentar ya está bueno ya voy a calentar voy a calentar voy a calentar tengo que hacerlo no lo quería hacer ¿eh? tú me entiendes tú no me entiendes es que tú no me entiendes bueno que me vas a entender si yo ni yo mismo me entiendo yo mismo normalmente verdaderamente voy a calentar calentadoramente voy a calentar ¿eh? tienen que parar ¿está bueno ya? tienen que parar de dejarme la comida ¿eh? afuera ¿eh? porque se me enfría y yo soy de la caliente ¿eh? y tú sabes lo que pasa que no lo quiero hacer pero no tengo que hacer voy a calentar no tengo traición uy el fachado de la calle porque uno de la calle le dejan la comida afuera y tengo que calentar ¿eh? no tengo otra opción a calentar ¿eh? que más que calentar lo que estoy es recalentando me tengo que comer la comida recalentada normalmente verdaderamente calentadoramente enfriadoramente empaladamente panbiquiúmente lo que te va a hacer es calentar la comida fría no se la come nadie hay que calentar ¿en qué termina uno? calentando ¿eh? caliente caliente fría no de la caliente de la caliente es loco no, yo sí caliento no, yo sí caliento ¿qué qué? no, yo sí caliento mira ya mira eso es loco ya puse eso caliente caliente no, yo sí caliento no, yo sí caliento no, yo sí caliento no, yo sí caliento te caliento